bienvenido al proyecto la música en la intimidad de tus pensamientos y tus recuerdos te invitamos a permanecer durante toda la cápsula cuando era niño en casa todo era música culta se escuchaban los discos de una gran colección de música de cámara, solistas, música sinfónica, compositores como Bach, Hende, Mozart, Beethoven, Borjak, Brahms, Mahler, Rimsky, Corsaco, etc. discos de Rafael Méndez que fue un trompetista mexicano que en su época destacó y triunfó en la Unión Americana como solista, compañero y amigo de mi papá. También escuchábamos conciertos y sonatas para Berlín. ¿Y por qué? Porque nací en una familia de músicos profesionales. Mi papá era el maestro Luis Fonseca Zavala, fue trompetista, fundador de la Orquesta Sinfónica de México con el maestro Carlos Chávez, famoso compositor y director de Orquesta Mexicana. Y posteriormente integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes de la Ciudad de México. Por lo tanto, todas sus hijas e hijos, en un total de cinco, los introdujo al maravilloso mundo de la música. Aunque solo dos nos dedicamos profesionalmente a este arte. Mi padre siempre tuvo el temor de que por ser el hijo menor, no le daría tiempo de verme formado. Y pensaba que con el estudio de la música, simultáneamente con mis estudios de primaria, secundaria y preparatoria, al término de estos tendría una carrera de violinista ejecutante, que me daría más oportunidad para salir adelante en caso de que él falleciera. Y es porque cuando yo nací, mi papá había cumplido 51 años y mi mamá 43. Y nunca se imaginaron, en ese momento de sus vidas, en tener otro hijo. Mi mamá fue al doctor, me contaba ella, por un problema estomacal. Se le hicieron estudios por una probable úlcera péptica. Y en los resultados, vio positivo. Pero sorpresa, fue a un embarazo de cuatro semanas. Inicié con el estudio del violín a los ocho años de edad. Pero ¿por qué el violín? ¿Por qué no trompeta? Mi papá decía que las posibilidades de trabajo en una orquesta sería como violinista, ya que se necesitan por lo menos de 18 a 20 violines en una orquesta sinfónica. Y trompetista solamente de 4 a 5. Mi primer maestro fue Raúl Fonseca, mi hermano mayor. Estudiante avanzado del Conservatorio Nacional de Música. Después ingresé también en 1966 al conservatorio en la carrera de violinista ejecutante con el reconocido maestro Vladimir Ulfman, violinista y de a poco. La obra que vamos a escuchar se llama El Tiempo Perdido. A través del camino de la vida tomamos decisiones equivocadas, que no nos permiten llegar a tiempo a nuestro destino. Sin embargo, tarde o temprano lo encontraremos porque está escrito por el creador. Esta obra la compuse en junio del 2020. Es un tango al estilo argentino y está dedicado a mi esposa María del Rocío. La frase célebre que les voy a mencionar, la leí, no recuerdo su autor, pero me impactó cuando la descubrí. Y dice, recuerden que la música nos las dio Dios para alimentar nuestro espíritu y alegrar nuestros corazones. Gracias. 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 Gracias a todas las personas que nos recomiendan con sus familiares y amigos. Gracias por sus donativos comentarios y sugerencias. Esto nos motiva y nos ayuda a superarnos cada día para continuar con este proyecto y así elaborar más cápsulas musicales de interés. Gracias. 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 Gracias.